Música Ya estoy lista para la partida de hoy Siempre se dice lo mismo Pero yo estoy segura que esta vez te voy a ganar Me parece bien Pero ya me está dando hambre Se me ocurre una gran idea Ya que tienes tanta hambre Si tu ganas te debo un dulce o una merenda Perfecto, comencemos Música 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 Amiga, pero no te distraigas Espero me saltear Hola Juliana, vas tarde Por lo menos no soy la única Cierto, ¿cómo te va? Bien, hoy tuvimos danza, hicimos nuevos pasos Música Por cierto, hoy nos visitaron Un, dos, tres TV Para entrevistarnos Por cierto, hicimos Baile improvisado Coreografía Música Hoy una compañera que se selecciona Eso fue horrible Música Pero a pesar de todo no fue tan grave Música Hice un solo que eso fue Nervios porque fue a última hora Música Música Y bueno, estamos haciendo varias coreografías Para ir al festival De 2019 Y traernos la última victoria ¿Y a ti? Bueno, hoy estuvo bien Hoy tuvimos deporte Jugamos fútbol Pero todo bien De verdad Después nos mandó a hacer penales También hicimos un poco bol Pero sí, todo bien Sí, es que a veces está diversión Como de miedo Ay, pero me dio hambre También Vamos a mi clase favorita, cocina Dale Hola chicos Hola Hola ¿Qué vamos a preparar hoy? Hoy vamos a preparar panquecas ¡Qué rico! Bueno, pónganse los delante Les rápido Para empezar ya Música Niños Los ingredientes para las panquecas son Tres tazas de harina Una de azúcar Dos tazas de leche Dos cucharadas de mantequilla derretida Dos huevos Aceite Y un bol y cucharas Para batirlo todo Música 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 Cocinar es divertido Antes de comenzar con cualquier receta Obtén el permiso de un adulto Para poder trabajar en la cocina Música Música Ay, bueno, va a ser rico Amiga, tú lo que tienes es mi amor No te distraigo Música 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 Ese es el taller de cocina De seguro está en su panqueca Ay, están saliendo las tuyas, chicas Música Música Hola firma, ¿cómo va la partida? Bien, casi de jaque Traje panqueca Ay, que gracia Te dije Si hiciera un panqueca Pero, ¿quieres un poquito? Sí Ven, cuidado que está caliente Música ¿Está quemado? Música Suscríbete Dale like Comparte Y da tu comentario Música 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 Música